Es porque finalmente le damos lanzamiento a esta aerolínea aerolínea dominicana, capital dominicano y extranjero, que operará como base de operaciones en este aeropuerto internacional de las Américas, Francisco Peña Gómez, y que dinamizará completamente el transporte aéreo por la República Dominicana, atendiendo muchísimas rutas y frecuencias adicionales a rutas existentes que van a generar competencias en el mercado, con un modelo de ultralow. Estamos muy felices, es un día de regocijo porque es un proyecto que se viene trabajando hace muchos años. Finalmente vemos que ha llegado el día del lanzamiento, con aviones nuevos y con un plan de negocios muy importante que definitivamente va a generar competencias y precios bajos en el mercado. ¿Cómo ha estado el flujo de pasajeros este año con los aeropuertos de Canadá? Muy bien, sobre todo en las Américas, que se mantiene bastante cercano a 2019. Todavía Puerto Plata está un poco rezagado, sobre todo por tema de Canadá y ahora con los rusos, que es un tráfico que vamos a perder, pero que buscaremos la manera de poder compensar. ¿Y qué medida ha afectado el conflicto internacional, las salidas llenadas de aviones procedentes? Tanto de los países en conjunto como los cercanos. Bueno, realmente lo único que se ha originado es que en el caso de los aviones de los vuelos de Rusia, que eran los vuelos que teníamos, realmente se van a ir poco a poco cerrando esas operaciones, solamente se están llevando a cabo vuelos de repatriación. Eventualmente ya no tendremos vuelos de Rusia hasta que el conflicto, si Dios nos permite, se resulta. Luego de la pandemia, ¿cómo ha ido marchando las operaciones en Aerodón, en los aeropuertos de Aerodón y eso? ¿Y los protocolos ya están quitados totalmente o qué? No, mira, nosotros en 2021, un año bueno, un año de mucha recuperación, tuvimos 85% de tráfico de 2019, muy por encima de lo que es la industria de transporte aéreo. Entonces estamos muy contentos de este resultado. Hubo meses, ya de los últimos meses del 2021, que tuvimos pasajeros por encima de 2019, comparado mes contra mes. Y esperamos que este año sea muy parecido, que sigamos recuperándonos, que lleguemos a cifra de 2019 y que igual a la superemos. ¿Hay vuelos de repatriación de ucranianos? Hubo un vuelo de repatriación de ucranianos que fue hace como dos o tres noches desde aquí, pero ahora mismo no tenemos ningún programa. ¿Y la inauguración cuándo va a hablar? La inauguración del área central va a ser el día 7 de abril. Así que nos esperamos por ahí. Si falta poco, mucho trabajo ahora.